A ver Sienta Madre mía Venga Muy bien, es que aprendió en un momento Que listo el Rocky Venga, ahora llévatelo para allá y vienes para acá y le dices otra vez Venga, vamos Rocky Venga, muy bien Muy bien, Rocky Escucha, escucha a Inoa Rocky, sienta Sienta Muy bien Muy bien, Rocky Muy bien You can live Cordelia, no, no te preocupes ella puede ser sin... sin gente